7.00 de la mañana, televidentes de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenos días en bienvenidos a la primera emisión de su informativo a la noticia correspondiente a este día, viernes 13 de agosto del 2021. José Luis, muy buenos días. Igualmente, muy buenos días para ti, ratificarles el muy buenos días a todos ustedes, amables televidentes, bienvenidos aquí a la noticia primera emisión y así de inmediato arrancamos la información. Claro que sí, seis muertos y tres heridos fue el saldo de un ataque de un grupo de reos a otro en la cárcel de Quevedo, provincia de Los Ríos. Los internos sometieron a policías y les quitaron las armas. Tenemos los detalles. Al mediodía de este jueves, cientos de familiares de presos estaban buscando información sobre ellos, sobre su estado de salud, ante lo que se había informado sobre una matanza en el centro carcelario de Quevedo. Solamente dicen que lo han muerto, pero no sabemos nada todavía, no sabemos. Salieron unas ambulancias. Sí, sabemos que entraron cinco, seis ambulancias. Nosotros estamos aquí, es porque nos duele, nuestro familiar está lleno. En el interior de la cárcel, la policía con sus grupos tácticos e investigativos trataban de controlar la situación. Al ingresar al pequeño pabellón conocido como choferes, encontraron seis PPLs fallecidos y tres heridos. Todos habían sido baleados en ese lugar. El comandante del distrito Quevedo salió a dar los hombres a las víctimas y contó cómo se dio este hecho violento, en el que los presos usaron armas de los policías. Han estado organizando una actividad deportiva, donde al salir eso, se acercan hacia la prevención y someten a los policías con armas de fuego. Luego de la intervención, se logra nuevamente recuperar estas armas de fuego y se encuentra una pistola más. Culminadas sus declaraciones, solo se escucharon llantos y gritos de ciudadanas, que confirmaron que entre los muertos estaban sus seres queridos. En la lista de los muertos, sí. ¿A su sobrino? Claro que sí, mi dos sobrinos. Los dos que entraron ayer. Por otro lado, criminalísticas y el respectivo peritaje. A más de las armas policiales recuperadas, se encontraron otra. Asimismo, teléfonos, celulares, decenas de cuchillos y droga. Asimismo, se informó que dentro de esta cárcel, los PPLs dañaron cámaras de videovigilancia, también puertas, ventanas y vidrios de los vehículos policiales. Les han quitado las llaves, les han arrastrado a una señorita ASP, que son agentes de seguridad penitenciaria, le han arrastrado, le han quitado las llaves. Sí, hubo agresión y amenaza, le han puesto pistola en la cabeza y todo. Para el director de la cárcel, este sitio no cuenta con la seguridad necesaria. Y detalló cuántos presos hay en este sitio y también cuántos guías penitenciarios. Tengo 39 agentes penitenciarios. ¿Cuáles son los PPLs? 752 al momento. Nosotros tenemos un centro de privación de libertad muy, pero muy antiguo. Y tiene muchas falencias en temas de seguridad y eso lo sabemos. Las investigaciones también serán direccionadas a los últimos hechos violentos relacionados al caso Big Money. Tres de las víctimas habrían querido colaborar con lo ocurrido en la parroquia Venus el 5 de julio, informó Charlie Pisa. Y una noticia lamentable, pues la trabajadora de una farmacia que fue ultrajada por delincuentes días atrás, padece de un severo trauma psicológico. La agresión se produjo durante un asalto en el establecimiento que está ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. El coraje que hace tres días la llevó a enfrentarse con los delincuentes. Hoy ha sido reemplazado por temor y angustia. La víctima, a quien llamaremos María, no logra reponerse de las agresiones de aquel momento. Me entra depresión. A veces me he llegado al punto de acostarme debajo de mi cama, taparme todo y no escuchar a nadie. ¿Cuántos golpes habrá recibido y en qué partes del cuerpo? Recibí golpes en los brazos, en las costillas, el patazo que me dio en las costillas. Recibí golpe en la cabeza. El robo fue perpetrado por una pareja el pasado lunes en el sector de Sauces 6, norte de la urbe. ¿Por qué puso tanta resistencia, incluso arriesgando su vida? ¿Por qué puse resistencia? Porque decía yo, o son ellos o soy yo. ¿Amenazaron de muerte? Sí, me dijeron que si yo no colaboraba, sí, me iban a disparar. ¿Cuánto se llevaron? Se llevaron mi celular y aproximadamente como pasadas los mil dólares. La mujer sigue trabajando en el mismo lugar, prácticamente bajo las mismas condiciones. Eso ha empeorado su situación. Que siento mucho miedo al salir de aquí y al llegar allá. Bueno, abren la puerta y veo el rincón, veo dónde me pegaron, dónde me empujaron. Y no es fácil, no es fácil, no es fácil. ¿Le han dado descanso médico o permiso? ¿También le han dado seguridad en su trabajo? No, permiso no me han dado. Seguridad, los policías, o sea, la Policía Nacional, sí ha ido y me ha esperado minutos antes de cerrar. Entre tanto, en el sector donde se produjo el asalto, los habitantes permanecen preocupados. Aquí todo siempre ha habido robo. Peor en esos cangrejales que roban de noche. ¿Cómo hacer un alto, un par a la delincuencia en el día? Mientras haya necesidades, habrá problemas. ¿Usted cree que la necesidad es justificativa para agreder, para robar? No es justificativo, pero muchos se aprovechan de esa situación para decir que no hay. María, quien tiene 30 años y es madre soltera, solo espera ser la misma de antes de aquel robo. Informó Jorge Salazar. Varios sujetos protagonizaron un asalto de película a una estación de combustible en la parroquia Tumbaco, en Quito. Los delincuentes interceptaron a la propietaria y a su hijo para obligarla a que entregue el dinero y le colocaron un chaleco con supuestos explosivos para evitar que llame a la policía. Al parecer, como se dieron las cosas, estudiaron el movimiento de la propietaria. Cuando salía de casa en compañía de su hijo menor, fueron sorprendidos por sujetos armados. En contra de su voluntad, los subieron a un vehículo y los llevaron hasta la estación de combustible. Exigían la entrega del dinero guardado, producto de la venta de 24 horas. Le hacen saber a la víctima de que el chico está secuestrado y que si no cumple con sus requerimientos, podría ser víctima de perder, obviamente, la vida. En esta oportunidad, el robo no fue en contra de los despachadores. Los delincuentes tenían planificado algo más grande. Se conoció que se habrían llevado cerca de 20 mil dólares. Este tipo de asalto que sufrió aquí la gasolinera realmente fue sorprendente de la manera que se dio. El asalto y la pesadilla no termina. El guión delictivo parece que lo sacaron de una película de acción. Se trataría de una modalidad nueva en el distrito metropolitano de Quito, pero terrorífica a la propietaria. La dejaron colocada un chaleco que supuestamente estaba cargado de material explosivo. Que no se trataba de un artefacto explosivo, sino de un artefacto simulado de un explosivo. Incluso el hijo de la propietaria fue víctima de secuestro exprés. Tras cometer el robo, se los llevaron por algunos minutos. No ha sido algo de cotidianidad, es algo inusual, como también lo es los vehículos en los que están operando. No son vehículos de cualquier característica, muchos son de alta gama. Al final, a pesar que se llevaron dinero, afortunadamente el robo no dejó daños irreparables. No hubo dichos explosivos. El menor fue liberado y las cosas volvieron a su rutina. La estación sigue funcionando con normalidad, en Quito informó Iván Casamen. Y las variantes Alfa, Gamma y Delta ya son comunitarias en el Ecuador. Solo de Delta suman 179 casos. Autoridades adoptaron medidas como no dar paso al partido con público entre Barcelona y Fluminense. Además, exhortaron al presidente la revisión de horarios de restricción en la provincia de Loro. Las autoridades están preocupadas ante la presencia de las variantes de la COVID-19. Es así que se registran 179 casos de la variante Delta en el país. Aquí se suman las provincias de Napa y Pastaza, 178 casos de la variante Gamma y 187 casos de la variante Alfa. Hemos determinado que las tres variantes que se han detectado en su mayoría en el país, Alfa, Gamma y Delta, ya son de contagio comunitario. Y precisamente por eso fue que tomaron varias decisiones, entre ellas está la de mantener el aforo del 50% en las entidades públicas con funcionarios vacunados. Exhortar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador notifique a los 221 alcaldes del país para que regulen el aforo del 50% en espacios cerrados y espacios abiertos del 75%. Aquí también hicieron una recomendación al presidente de la República, Guillermo Lazo. La revisión de los horarios de restricción de la libertad de tránsito en la provincia de Loro, sugiriendo los siguientes horarios. De lunes a jueves de 22 horas a 05 horas de la mañana y los días viernes, sábado y domingo de 20 horas a 06 horas de la mañana. Además, desde el COE Nacional fueron enfáticos. Le dijeron no a la solicitud que presentó el Barcelona Sporting Club para jugar con el 20% del público durante el partido con el Fluminense en el marco de la Copa Libertadores. Se extendió por 30 días el estado de excepción focalizado que incluye las restricciones para el cantón Guayaquil. No olvidemos que el estado de excepción limita la reunión y asociación. Y aunque firman, están tomando las decisiones correspondientes y a la par que avanza el plan de vacunación. Le recuerdan a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad pese a estar vacunados. Son variantes muy contagiosas, pero al momento que los brotes se salgan de las manos, porque va a haber contagios masivos, no van a haber medidas epidemiológicas moderadas o leves que puedan contener esos brotes. Les pido por favor que tengamos paciencia nuevamente, que seamos disciplinados. Informo, Marilyn Caramillo. La falta de vacunas Sinovac en los puntos de inoculación de la capital provocó malestar entre la comunidad. Las autoridades atribuyeron la demora a un retraso en el envío del cargamento desde China. Aquellas personas que no pudieron recibir la segunda dosis serán reagendadas a partir del lunes 16 de agosto. Unos pequeños papeles pegados en las puertas de varios puntos de inoculación indicando la falta de vacunas Sinovac fue con lo que se encontraron quienes acudieron para aplicarse la segunda dosis contra el COVID-19. Vengo a buscar información porque me salió en la cita del Ministerio de Salud que tengo la vacuna de la segunda dosis del día de hoy, pero me acerco y me informan que no, que posiblemente el día martes estarían llegando las vacunas. Los responsables de algunos de estos centros mencionaron que la entrega de esta marca tenía una demora y que esperaban las disposiciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, Pfizer y AstraZeneca estaban disponibles. Aquí nosotros tenemos dos puntos de vacunación. Hasta que nos confirme la llegada de Sinovac estamos atendiendo en un solo punto, no en dos, en este que justamente es del Centro Cultural. Pero en otros espacios la marca Sinovac y las demás sí fueron aplicadas. Sí, las tres vacunas. Ahorita está demasiado la gente, pero ya está mi esposo más cerca ya. De acuerdo a un comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Salud, el problema se originó por un retraso de un envío registrado en China por el rebrote de COVID-19. El documento señala que este sábado 14 de agosto llegarán al Ecuador un cargamento de dos millones de dosis de la vacuna Sinovac. Y el 21 de agosto está previsto que otros dos millones de dosis adicionales arriben al país. Mientras tanto, el gobierno nacional informó sobre la donación por parte de Canadá de 394.950 dosis de la vacuna AstraZeneca que llegarán en los próximos días. Además, se reagendará desde el lunes 16 de agosto la colocación de la vacuna Sinovac en los centros de inmunización de empresas, universidades y los puntos ya establecidos. Informó Sofía Vintimilla. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Es momento de ir a una breve pausa, José Luis. Claro que sí, pero al volver, les contamos, Luis, amables televidentes que asesinaron al loco Hugo cuando iba a ingresar a su domicilio en el garaje de su casa. Esto sucedió en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Esto y mucho más al volver aquí en la noticia primera emisión. Ya venimos. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Seguimos informando. Claro que sí, presten mucha atención. Un hombre fue asesinado cuando pretendía ingresar a su domicilio. Esto sucedió en Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. El oxiso era conocido como el loco Hugo y ya registraba antecedentes penales por robo, amenaza de atentado y además por tenencia ilegal de armas de fuego. Veamos. Lo mataron antes de ver el partido de fútbol. Hugo Zeta, quien era conocido como el loco Hugo, fue sorprendido este jueves 12 de agosto por tres personas que se bajaron de un vehículo color blanco y le dispararon 10 veces. Las balas las recibió antes de ingresar a su domicilio, ubicado en Babaoyo, provincia de Los Ríos. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de la ciudad. El loco Hugo tenía antecedentes penales. En el 2006, por robo, lesiones intencionales y amenaza de atentado. En el 2007, por asociación ilícita. En el 2008, por tenencia ilegal de armas de fuego. Y en el 2010, por robar dinero, celulares y una pistola de dotación a un patrullero policial. Informó Celeste Dueñas. Y la policía investiga el asesinato de un empleado municipal ocurrido en el mercado Caraguay, al sur de Guayaquil. La víctima recibió varios disparos mientras trabajaba. Para quienes lo conocían en el mercado, es parte de un misterio su muerte. Aseguran que siempre mantuvo una postura intachable, que se caracterizó por hacer amistad con todos y el respeto siempre fue parte de su personalidad. Aquí lo conocemos nosotros como el doctor. Era una muy buena persona. No se metía con nadie, aquí sentaba, tranquilo. Indicaron que él no tiene, y es verdad, no tiene antecedentes penales. Se le ha registrado en el sistema. Que no ha tenido ningún problema con los ciudadanos aquí. La víctima de 61 años tenía más de dos décadas elaborando en el mercado de la Caraguay. Actualmente era el encargado de la cámara de frío. Su función principal era controlar qué entraba y qué salía desde ese lugar. La pregunta es, habiendo tantos guardias. En el rato de la hora, cuando es por simpleza, están ahí apilados. De pronto, a las 15.30 minutos del miércoles 11 de agosto, llegó un desconocido. Lo apuntó con arma de fuego y descargó en más de cuatro ocasiones. Los investigadores ya analizan los videos captados por las cámaras de seguridad a fin de localizar al autor de este hecho criminal. Informó José Morales. Y varios operativos antidrogas ejecutados en el sur de la ciudad de Guayaquil dieron resultados. Los agentes neutralizaron el envío del alcaloide a Europa y Asia. Nuestro compañero Julio César Saona nos cuenta cómo la policía encontró el estupefaciente en contenedores listo para ser embarcados. Este es el momento que un contenedor es registrado e inspeccionado en Guayaquil. Tenía destino la India y poco antes de ser embarcado, se encontró sustancias ilícitas. La estructura tenía en su interior droga, la cual fue decomisada por la autoridad. Dieron los detalles de la cantidad de encontrar. Al aperturar las puertas del contenedor, se encontraron metiú maletas que contenían en su interior 1,246 paquetes rectangulares con una sustancia compacta blanquecina que dio positivo para cocaína. En este suceso se detuvo a una persona. También daban valor del alcaloide. Con un peso de una tonelada, el valor de la droga en el Ecuador es de 2,355,563 dólares americanos y en destino tendría un valor de 55 millones. ¡Vámonos, dime a esta puerta! ¡Más devaluados! Pero en un vehículo pesado que transportaba otro contenedor, también hubo novedades, pues la droga al parecer iba a ser llevada a otro país. Fue aperturado el contenedor encontrándose en su interior ocho sacos de yute de color negro con un total de 1,044 paquetes rectangulares con una sustancia blanquecina que dio positivo para cocaína. El contenedor tenía como destino final Grecia. Informó Julio César Sabona. El IES está dispuesto a desmontar las mafias del sistema de adquisiciones de insumos y medicinas. Así lo informó el presidente del Consejo Directivo, Jorge Madera. Los ex ministros de Salud, Luis Aracín y Francisco Huerta, así como otros integrantes de la sociedad, firmaron el compromiso por la transparencia para emprender una contraloría social. No se pueden hacer si primero no rompemos las mafias internas. Que en su gestión no habrán medias tintas en la lucha anticorrupción por cada pastilla o insumo que se adquieran, sentencia el presidente del Consejo Directivo del IES. Proceso de contratación que tiene signos de dolo, desde su inicio lo cortamos. Sabe que será un trabajo de largo aliento, pero quieren empezar por algo, como la firma del compromiso por la transparencia junto a miembros de la sociedad civil, entre ellos, ex ministros de Salud y otros. Vamos a trabajar en una especie de contraloría social para tener certeza de que las cosas se hacen como siempre debieron hacerse. Por cuerdas separadas, el gerente general del Teodoro Maldonado Carbo informó lo que harán en compras públicas, para no dejar ningún margen. A la larga debemos nosotros comprar a los fabricantes. El medicamento que se estaba adquiriendo en el mercado tenía 30 centavos el costo tableta y ya estaba terminado para una contratación a 90 centavos. Entonces, eso no puede suceder. Por otro lado, Madera aseguró que están haciendo todas las gestiones para que el Estado se ponga al día con los 7.300 millones pendientes por salud y pensiones. Cuyas fuentes de financiamiento serían algunos activos del Estado, de tal manera que el país cuente con un fondo soberano. Informó Jorge Escobar. Y tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, integrantes de la Unión Nacional de Educadores levantaron la huelga de hambre que llevaba más de un mes. Sin embargo, en la mañana hubo manifestaciones en la vía perimetral de la ciudad de Guayaquil. Desde tempranas horas de la mañana, la Unión Nacional de Educadores se concentró en la vía perimetral. Aquí una nueva manifestación en contra del alza de combustibles, además de que se ratifique lo expuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Varios minutos de paralización vehicular generó la quema de llantas en una de las vías más transitadas de Guayaquil. Que ratifique en homenaje a los maestros que tienen 32 días en huelga de hambre y no se resuelve la situación de la reforma a la ley. Segundo, estamos en contra de la alza de los combustibles. Aseguraban que de no darse una respuesta por parte de las autoridades iban a seguir aplicando este tipo de manifestaciones, pero en otros puntos de la ciudad. La pronunciación de la Corte Constitucional no puede ser otra que la de garantizar los derechos de los ciudadanos, garantizar los derechos de los estudiantes. Pero pasadas las 11 de la mañana de este jueves, en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil, los maestros que llevaban más de 30 días en huelga de hambre, levantaban la medida, pues la Corte Constitucional se había pronunciado. Está de manera categórica la resolución de la Corte Constitucional. Toda la ley ha sido declarada constitucional. Y que ahora en los puntos en los cuales la Corte no dejó vigente la implementación de una jubilación especial y el incremento de remuneraciones a los docentes, la Asamblea, en un tiempo de 30 días, tiene que encontrar una salida a esos temas. Está el análisis de estos dos temas neurológicos, donde la Asamblea va a analizar adecuadamente esta situación, lo que va a permitir ser objetivo y real, lo que pueda invertir en educación. Informó Julio César Zahona. 15 días más de plazo tendrán los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad, CNLP, para ponerse al día en sus deudas de las planillas eléctricas. De esta forma se evitará la suspensión del servicio. Hasta el 31 de agosto se amplió el plazo para que los usuarios residenciales se pongan al día con sus deudas de planillas eléctricas en la Corporación Nacional de Electricidad. Que con fecha 16 de agosto culmina la vigencia del decreto 74 en el cual establece el no corte. Lo que estamos ahora comunicando es que como Senel vamos a ampliar en 15 días los trabajos de comunicación, socialización y no vamos a cortar por 15 días más los servicios a los clientes residenciales. Desde el 5 de julio que se entregaron las facturas con la aplicación de las medidas compensatorias se han generado 15 millones 865 mil notas de créditos de las facturas de abril y mayo del 2021. La cantidad de reclamos presentados desde enero de 2021 hasta junio del 2021 acumulado en toda la Senel fue cerca de 250 mil reclamos acumulados de un universo de 2 millones 600 mil usuarios residenciales que tenemos en la Senel. Los clientes refactorados fueron de 1 millón 174 mil, o sea, más allá de los clientes que presentaron reclamos. El 49% de la población residencial que sirve la Senel fue refactorada. Para los usuarios con deudas pendientes se están dando facilidades a través de convenios de pago. La ampliación de los convenios puede ser hasta de 36 meses, o sea, hasta 3 años, con un abono de un 10% y si son clientes tercera edad o con discapacidad, hasta el 5% de entrada para los convenios de pago. A más de eso, el implementar la comunicación puerta a puerta, notificación escrita en el cual le manifestamos cuánto quedó su deuda. Informó Roselena Vascones. 7 de la mañana con 31 minutos, momento de ir a una nueva pausa. Claro que sí, pero al volver, Luisa y amables televidentes, es una situación terrible porque un supuesto pastor evangélico, nada más y nada menos que es acusado de violar a menores de edad de su congregación. Esto y mucho más al volver aquí en la noticia primera emisión. Ya venimos. 7 y 37 de la mañana, estamos de vuelta con más importación aquí en la noticia primera emisión. Luisa. Claro que sí, queremos contarles que un supuesto pastor de una iglesia evangélica está acusado de violar a varios menores de edad de su congregación. Él está con arresto domiciliario y hay dos procesadas más en este caso. El pasado 7 de octubre en el Cantón Buenafé, provincia de Los Ríos, la policía realizó un allanamiento en el campamento de una iglesia donde se hacían retiros espirituales. Ahí se detuvo a Eberge, quien fungía como supuesto pastor de una iglesia evangélica, a su esposa y a su secretaria. A él se lo acusa de presunta violación y a ellas de coautoras de este delito. Las niñas en los testimonios y en las evaluaciones que se han hecho por los peritos psicólogos de la UAPI han determinado de que se han sido violentadas y han sido vulneradas su sexualidad en estas niñas, han sido sometidas a trabajos inhumanos, a esclavitud laboral, a secuestro, a trata de personas también, y han sido violadas, inclusive algunas de estas niñas han tenido abortos provocados por un pseudo pastor. Según las denunciantes, el hombre abusaba sexualmente de ellas en una habitación de la iglesia ubicada en Pascuales. Soy víctima desde los 16 años. Yo recuerdo que estábamos en un culto, estábamos en el tiempo de los coros, y él me mandó a llamar con una de sus cómplices que está siendo procesada también. Subimos las escaleras y cuando yo llegué ahí a ese lugar, me acuerdo que era un cuarto oscuro donde él me estaba esperando, y me dijo, tú ya eres mayor, ya tienes que conocer lo que conoce una mujer. Que nadie podía decir nada ni meterse con él, porque Dios está de su lado. También a mí me decía que si algún día llegaban a descubrir que yo no era virgen, que tenía que decir que yo me acosté con alguien de la universidad. En la congregación hay feligreses a favor y en contra del supuesto pastor que actualmente cumple arresto domiciliario por enfermedad. Yo le digo que mi defendido es inocente y nosotros tenemos la prueba. Ahorita no le puedo enseñar nada de lo que nosotros tenemos, pero cuando salga esto yo quisiera que usted nos dé, para comprobar la inocencia del pastor. Supuesta víctima que yo he sido violada por el pastor, he abortado, pero eso es mentira. Ella dice que supuestamente nos violaban, nos estuvieron secuestrados, eso es mentira. Sí, a mi hermana menor la metieron diciendo que hasta estuvo embarazada, cuando eso es mentira. Eso es mentira, no la meta y no meta su nombre, porque eso es mentira, porque ella estuvo secuestrada. El problema es porque mi hija la vio al pastor violando a la hermana menor de ella. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que duró nueve horas, el juez resolvió llamar a juicio en calidad de autores a los tres involucrados, miembros de la congregación religiosa por el delito de trata de personas. Lo que queremos es que se aplique el máximo de la P de 22 a 26 años, informó Roselena Vascones. Seguimos con más información. Atención, un adulto mayor fue detenido tras ser acusado de herir a otro hombre con un cuchillo. Esto en el centro de la ciudad de Guayaquil. Según la policía, ambos habrían discutido en un restaurante. La turbación en su mirada expresaba el remordimiento por lo cometido. En un arrebato de ira, el adulto mayor habría propinado tres puñaladas a otro sujeto, con quien discutía en uno de los restaurantes de los alrededores del hospital Luis Bernaza, centro de Guayaquil. El ciudadano, el posible causante, vio sobre una de las mesas del restaurante un cuchillo y le propinó presuntamente las tres heridas. Fueron proporcionadas a la altura del tórax y abdomen. Dejando al hombre herido, el anciano huyó del lugar. Sin embargo, calles más adelante fue aprehendido por agentes policiales, quienes lo trasladaron a un UPC del circuito 9 de octubre, mientras el sujeto con las heridas fue ingresado en una casa asistencial. Allí confirmaron que su estado de salud era estable. Indica uno el presunto causante que ya de tiempo atrás venían teniendo inconvenientes personales en que parece ser que había cruces de palabras. Cabe mencionar que el herido presenta una detención por tenencia y poción de sustancias. Por ahora, el adulto mayor deberá responder por los excesos cometidos tras un breve momento de furia. Informó Erick Zambrano. Y denuncian una estafa masiva en Guayaquil. Además, la policía detuvo a dos supuestos delincuentes acusados de asaltar varios locales comerciales. Ambos hechos fueron denunciados esta madrugada en el cuartel Modelo. Veamos. Eran los gritos de dolor de uno de los menores quien viajaba junto a cuatro personas más en una camioneta que se precipitó unos 250 metros hacia un barranco en el sector de San Cristóbal y el torneado en la provincia de Bolívar. Es bastante dificultoso el terreno, pero se pudo lograr el rescate con satisfactoria. Cruz Roja, bomberos, policía nacional y comuneros ayudaron en las labores de rescate de los cinco heridos quienes habrían quedado desperdigados a lo largo de la quebrada. El ECO-912 nos despachó para que colaboremos con un incidente en el torneado. Entonces, personal, nos coordinamos para avanzar y poder colaborar en el sitio. Uno de los adolescentes, Santiago M., de 15 años, lastimosamente habría fallecido. Él se encontraba consciente, incluso da su nombre a uno de los rescatistas. Pero por desgracia, no soportó los múltiples golpes. Es por eso que catalogan a este trayecto como la vía de la muerte. Vamos a ayudar en el rescate de un menor de edad. Y el paciente aparentemente estaba estable. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud, dejando atrás una estela de dolor y evidencia de la peligrosidad de la vía del torneado. Con imágenes de Andy Calero en Bolívar, informó Darwin Altamirano. Bien, amigos televidentes, la nota que veíamos hacía referencia a un accidente de tránsito. Y ahora sí, vamos a mostrarles lo que les habíamos anunciado. La denuncia de una estafa masiva en Guayaquil. Y por otro lado, la policía logra capturar a dos presuntos asaltantes de locales comerciales. Ambos hechos se registraron esta madrugada y fueron denunciados en el cuartel Modelo. Veamos. Un grupo de personas acudió a la fiscalía para denunciar una estafa masiva. A uno de los perjudicados le habrían prometido conseguir un trabajo como guardia de seguridad a cambio de dinero. Y me pidió que pase por WhatsApp las fotos de mi cédula y que le deposite o que le den efectivo 20 dólares. El señor me había indicado que yo ingresaba como jefe de grupo para lo que era Empresa Eléctrica San Eduardo, ganando 730 dólares ya líquidos. Los estafados serían más de 90, a quienes les ofrecieron puestos en diferentes instituciones públicas y privadas. Además, les solicitaban reclutar a más interesados. Me dice, consígueme más personas, más personas, más personas. En total son nueve personas que le conseguí yo para trabajar de guardia. ¿Con cuánto le demora? Yo, 180 dólares. Me dijo que me ibas a mandar a un subcentro. A mi esposa le dijo que le iba a mandar en León Becerra. A una prima le dijo que le iba a mandar en la jodicatura. Y que él así cogía puntos. Los nombres del oportunista ya fueron proporcionados a las autoridades competentes para que se haga responsable de este perjuicio a personas que solo buscaban trabajar. Entretanto, en las calles Cuenca y Tulcán, en Guayaquil, la policía detuvo a dos hombres acusados de robar bajo la modalidad de secuestro extorsivo. Los sujetos se movilizaban en un auto que cuenta con un logotipo del Giri. Además, serían los responsables del asalto registrado este lunes en las calles 30 y Portete. Informó Jorge Salazar. 7 de la mañana y 51 minutos. Avanzamos con más información. Claro que sí, pero estamos parándonos fuera de estudio 752 y está nuestro compañero Jorge Salazar fuera de estudio. Claro que sí, Jorge. Muy buenos días. Indícanos dónde te encuentras a esta hora y qué nos reportas. Te escuchamos. Te escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal? José Luis, Luisa y queridos amigos, muy buenos días. Estoy ubicado en el conocido comercial, pero también conflictivo sector de la entrada de la 8 en el noroeste de Guayaquil. Acá, ayer por la tarde, asesinaron a un hombre de 30 años quien tenía apenas dos días de haber salido de prisión por el delito de tráfico de drogas y registraba ya otros antecedentes penales. Durante una persecución policial para capturar a los responsables de este nuevo crimen, uno de los supuestos involucrados, el conductor de la motocicleta de donde se cometió este sicariato, cayó abatido, falleció, producto de este intercambio de disparos con un elemento de la Policía Nacional. Estaríamos hablando de dos víctimas mortales. El hombre de 30 años, quien iba con un menor de edad, aparentemente su hijo, y uno de los responsables de esta muerte violenta. Me encuentro junto al coronel Henry Tapia, subcomandante de la zona norte. Muy buenos días. Coméntenos, las personas en casa están asustadas por las muertes. En lo que va del presente año, ¿cuántos casos de asesinatos se han registrado acá en la zona 8 del Guaya y puntualmente en Guayaquil? Bueno, lamentablemente en la zona 8 hasta el 12 de agosto, lo que tenemos las estadísticas, se han registrado 359 hechos violentos. ¿Y estos cuántos en Guayaquil? Cantón, Guayaquil, 302. ¿Qué pasó ayer por acá? Estamos hablando ya ahora de dos fallecidos. El día de ayer, lamentablemente, pudimos presenciar un hecho violento en este punto, a pocos metros de aquí de donde estamos realizando este operativo policial. La rápida y efectiva actuación policial fue lo que dio inicio a la persecución de las tres posibles personas ciudadanos involucrados como victimarios en este hecho violento. Efectivamente, en la persecución que se dio a la motocicleta, dos de ellos se dieron a la fuga, pero uno de ellos, el conductor de la motocicleta, fue a quien la Policía Nacional pudo interceptarlo. En el momento que se produjo esto, el victimario sacó a relucir su arma de fuego, intentó hacer uso contra la humanidad del servidor policial. Es en este momento que el servidor policial, haciendo uso de su legítimo derecho, procedió a realizar con su arma de fuego un disparo contra la humanidad de este ciudadano. Esto es lo que se denomina el uso adecuado de la fuerza. Coronel, las personas están consternadas por el hecho de que el sicariato se comete en presencia de un menor de edad, que las balas zumbaron a pocos centímetros desde este pequeño. Tres sujetos en una moto, dos de ellos armados. ¿Cómo es que con tantos operativos de control no se percatan de la circulación de este vehículo? Bueno, mire, los hechos se producen en forma tan rápida que prácticamente resulta un poco difícil alertarse que la motocicleta viene con dos, uno o tres ocupantes, porque ustedes pueden ver claramente en el video la velocidad a la que llega la motocicleta, intercepta, realiza los disparos y se da la fuga en forma inmediata. Esto es prácticamente segundos lo que se produce el hecho. Entonces, Policía Nacional obviamente realiza este tipo de operativos en donde nosotros focalizamos en las zonas más conflictivas y también las focalizamos hacia las motocicletas, precisamente con dos o más ocupantes de él. Coronel Tapia, gracias. Bueno, ya escucharon estas dos últimas muertes violentas. La de la víctima de 30 años con antecedentes penales, quien fue acribillado en presencia de su hijo y asimismo al abatimiento, la muerte, la ejecución de uno de los responsables. Me despido. Excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos aquí pendientes de cualquier reporte de la casuarina a propósito de este asesinato. Son las 7 y 56 de la mañana y vamos a cambiar completa y rotundamente de tema para decirles que en nuestro segmento, reactivando la economía, la noticia visitó tres nuevos locales que reabrieron sus puertas luego de la pandemia. Estos establecimientos funcionan en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Veamos. El sueño de esta mujer era tener un negocio de comida. Con el pasar de los años, lo pudo hacer. Pero en el año 2000, en plena pandemia, tuvo que cerrar sus puertas y a inicios del 2021 volvió a abrirlas. La pandemia nos afectó mucho porque este es nuestro trabajo y para los trabajadores también, nuestros ayudantes. Me decían, señora Magali, no tenemos trabajo. Y a veces, hasta a veces no tenía ni qué comer. Y ellos me motivaron a abrirlo también. Y nadie creía en mí. Nadie creía en este negocio que iba a prosperar. Una de las especialidades que ofrece la Mami Baruquiú, ubicada en el centro del Cantón Durán, en la provincia del Guayas, son las hamburguesas, además las alitas de pollo con su respectiva salsa, acompañadas de las tradicionales papas fritas. Tenemos aquí cuatro hamburguesas que tienen un toque dulce y tenemos la única que es salada, que esa es la clásica. Tenemos la Mami Crisco, la Mami Relix, la Rick Burger y la Mami Smoto. Cada una tiene un toque dulce, tienen unos tocinos, unos jamón. Tenemos gran variedad, variedad. Esta joven pareja lleva tres años de casados, el mismo tiempo en que decidieron formar su propio negocio, un sitio donde ofrecen desayunos. Están ubicados en el centro de Durán. Definitivamente decidimos emprender porque es algo que nosotros queríamos. Aparte, teníamos la meta de casarnos y pues lo hicimos. Bueno, antes de casarnos, nos contamos nuestras metas. Entonces yo le comentaba a él que una de mis metas es tener un restaurante. Y ese sueño de a poco se hizo realidad. En la casa de su familia le adaptaron un espacio. Aquí lo adecuaron, unas cuantas mesas, letreros, pero eso sí, las ganas de salir adelante. Aquí ofrecen las tradicionales tortillas de verde. Tortilla de verde, de carne y de queso, patacones, también tostadas. Y de poquito se va poniendo más bonito el local. O sea, de acuerdo con cómo vamos trabajando. Si tenemos, lo remodelamos, ponemos algo más para que sea más bonito. Yogeno Peñarita dejó su trabajo para unirse a sus hermanas en un proyecto familiar. Ella es la encargada del marketing y la publicidad, mientras que una de sus hermanas es la dura de la cocina. Fue por ahí donde nosotros quisimos iniciar, también dando fuentes de empleo. Gracias a Dios pudimos hacer un préstamo también para poder ingresar, porque aunque el negocio es pequeño, sí se hizo una inversión un poco fuerte. Todo lo aprendido en gastronomía lo ponen en práctica. Y las especialidades que ofrece el porteño son las pizzas, el famoso pan de ajo. Y uno de los platos italianos que tienen gran acogida son las lasañas. Las lasañas tenemos lo que son mixtas de pollo y de carne. Nuestras pizzas son artesanales, también son muy buenas. Tenemos jamón, pepperoni, mía pizza, hawaiana. Emprendimientos que sin duda forman parte de la reactivación económica, que de seguro usted tiene que visitarnos. Informó Carlos Julio Gurubel. Muy bien, mi querido productor, y amable excelente con esto, estamos poniendo a punto final, ¿sí? Sí, claro que sí. Aquí a la noticia, primera emisión. Gracias por su amable sintonía. Los invitamos a seguir junto a la señal de RTS, pues enseguida viene la noticia en la comunidad, junto a los mejores, Hugo Gavilanes y Rosa Elena Báscones. Que tengan un día estupendo. Por cierto, están felices por ese gran papel que hizo el equipo de sus amores, el Barcelona Sporting Team. Muy bien, perfecto, ahí está. Se lo hace la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!